República Dominicana, de interés a maná, a fin de rebajar el precio de al menos 16 productos, anuncian programa, A Comer del Campo al Colmado. El grupo de detallistas unidos anunció la puesta en marcha del programa, A Comer del Campo al Colmado, que iniciará como un plan piloto en por lo menos 2.000 establecimientos del Gran Santo Domingo debidamente identificados. El presidente del referido gremio explicó que la iniciativa, respaldada por el gobierno, se pondrá en marcha a finales de marzo y que utilizarán como centro de distribución al Merca Santo Domingo, desde donde más de 16 camiones donados al programa llevarán a los negocios de las barriadas los huevos, plátanos, azúcar, pollo, arroz, aceite y otros alimentos a menor precio. a estas organizaciones participaremos de manera directa, sin intermediario, en el programa A Comer del Campo al Colmado, que será una creación de varias organizaciones del gobierno para que a través de una cooperativa todos los comerciantes afiliados a esta cooperativa pues van a adquirir los productos de manera directa de los productores agropecuarios para bajar los márgenes de intermediación en los colmados de la República Dominicana. Desde el mes, desde el año pasado hemos estado trabajando en el grupo de Peñistas Unidos, primero creando los centros de acopio como ya lo hemos hecho en San Pedro de Macorís y ahora con esto vamos a catapuntar los esfuerzos que hemos estado haciendo con vida a que los productos de la canasta familiar puedan llegar a los colmados de una manera más asequible para que estos a su vez le puedan bajar el precio a los consumidores. ¿Cuándo la población comenzará a percibir esa baja en los precios? A partir de finales de este mes, la inauguración estaría prevista para el 15 de este mes. Algunos detalles todavía no están listos, pero la idea es que ya hemos contactado a todos los productores de los principales rubros, como es el caso de los productos de primera necesidad que serán arroz, aceite, plátano, ajo, papa, cebolla, huevos, habichuelas, azúcar, pollo, leche, UHT, entre otros rubros de alto consumo a nivel nacional. Para lograr este abastecimiento de los productos citados, estamos trabajando en la conformación, como decía, de cooperativas y núcleos de detallistas que integran el gran Santo Domingo y las provincias del interior. Actualmente el país cuenta con una gran producción de alimentos, a pesar de las situaciones actuales que hemos vivido durante los últimos años, por lo que en este momento estamos bien abastecidos, y por consiguiente, lo que vamos a hacer es manejar de manera más eficiente la cadena de intermediación, desde el productor al detallista, abaratando así los costos de transporte, aplicando economía de cala y estableciendo márgenes sustentables para los negocios y al mismo tiempo un precio justo para los consumidores. Gracias por visitar nuestro canal informativo, de interés a maná. Si aún no te has suscrito a este canal, no olvides hacerlo, activa la campanita de notificaciones para recibir informaciones de interés local, nacional y del mundo. Además, déjanos tu comentario, y comparte este vídeo con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!